Los resultados de la implementación del programa de desarrollo cafetalero en la provincia de Granma son visibles en la cooperativa de producción agropecuaria Manuel Fajardo Rivero de la comunidad de Santa Ana de Nagua perteneciente al municipio de Bartolomé Mazó, uno de los seis territorios productores del aromático grano. Allí se aprecian grandes transformaciones en un área de fomento de café robusta mejorado con semilla vietnamita. Una experiencia que vamos a tener en este tipo de café, café robusta, donde los rendimientos son bastante buenos y yo considero que con el proyecto nos ayudaría a darle todas las actividades que en realidad lleva el café como tal y lograr los rendimientos que queremos. El desarrollo cafetalero de esta unidad agroforestal, hoy convertida en base experimental escuela, es significativo. Acá tenemos un aula de capacitación donde vamos a prestar servicios porque somos una de las prestadoras de servicios del proyecto Pro de Café. A través de este proyecto nosotros pensamos ir obteniendo mayor rendimiento en las áreas cafetaleras ya que la vamos a ir transformando con ciencia y técnica y con estos recursos que nos van a entrar para desarrollar e intensificar el trabajo de las áreas. La aplicación del programa de desarrollo cafetalero financiado por el Fondo Internacional para el Mejoramiento de la Agricultura garantiza en los municipios productores de café en Granma mejores niveles de vida a las familias campesinas. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.